Yo tengo una novia y es de Barranquilla Y dice que le gustan todas mis caricias Cuando yo le toco ahí su rodillita Siente que le sube una cosquillita Y esa es la caricia que más le fascina Siempre me suplica que se la repita Y como quiero tanto a esa morochita Le doy gusto en todo, todo lo que pida Por eso le sobo, hombre, su rodilla Por eso le sobo, hombre, su rodilla Si la llevo al parque a comer patilla Si la llevo al cine es la maravilla Pero si le sobo, hombre, su rodilla Pero si le sobo, hombre, su rodilla Y en Barranquilla Yo le he preguntado cuál es su manía Y ella me contesta, hombre, la rodilla Yo vivo intrigado con esa caricia Pero a mí me gusta, hombre, su cosquilla Y esa es la caricia que más le fascina Siempre me suplica que se la repita Y como quiero tanto a esa morochita Le doy gusto en todo, todo lo que pida Por eso le sobo, hombre, su rodilla Por eso le sobo, hombre, su rodilla Si la llevo a toros, pide manzanilla Si estamos solitos allá en Barranquilla Tengo que sobar, hombre, su rodilla Tengo que sobar, hombre, su rodilla